No la recibió, se levantaron actas administrativas, eso de ninguna manera puedo llamarlo acto de represalia. No se despidió a ninguno, no se sancionó a ninguno, no se le hicieron las decisiones o advertencias a ninguno. De tal manera que con absoluta seguridad le digo que no hubo ninguna represalia contra esos trabajadores. ¿Cuántas actas administrativas se levantaron? Se levantaron alrededor de 30 actas administrativas, una en cada uno de los 24 hospitales del estado y seis en centros de salud.